Cuando era pequeño, mi abuela me asustaba con la historia de un tipo con máscara que se le parecía a todos los niños que arrastraban sus chanclas en la madrugada. Sí, sé que suena algo ridículo, y confieso que en un principio asumí que lo había inventado para que no la despertara en una de mis tantas excursiones nocturnas a la cocina. Sin embargo, esa idea cambió una noche en la que desperté con mucha sed y decidí ir por un vaso con agua. Aún me encontraba un poco adormilado, así que comencé a arrastrar mis chanclas por el pasillo sin darme cuenta. Cuando estaba a punto de llegar a la cocina, escuché a un perro ladrando a lo lejos y de inmediato recordé la historia de mi abuela. Resulta que Pride, el tipo enmascarado, había sido un youtuber que había gozado de cierta fama algunos años atrás. Lo sé porque mi abuela era una de sus tantos seguidores. A pesar de ser tan popular dentro de YouTube, era un tipo bastante solitario y ermitaño en su vida cotidiana. Vivía solo con su perra Pam, jugando videojuegos, narrando creepypastas y consumiendo comida chatarra en grandes cantidades. Cierto día, sus vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor emanando de su casa. Cuando los policías lograron entrar al lugar, encontraron el cadáver de Pride en su silla frente al ordenador. Aún tenía su máscara puesta y estaba rodeado por una cantidad obscena de paquetes de Twinkies y cajas de pizza vacías. Pam, su mascota, se encontraba durmiendo en un sillón junto a él. Todos se sorprendieron al ver que se encontraba completamente sana, pero la sorpresa dio paso al horror luego de descubrir que había sobrevivido comiendo trozos del cadáver. Al principio, todos sus seguidores recibieron la noticia con tristeza, ya que había muerto antes de llegar al millón de suscriptores y nunca pudieron conocer su rostro. Además, según algunos rumores, Pride había pedido ser enterrado con su máscara puesta. A eso llamo yo morir con estilo. A los pocos días, la leyenda de Pride volvió a tomar fuerza gracias a un suceso bastante extraño. La familia adoptiva de Pam reportó su desaparición en redes sociales. Algunos vecinos del lugar dijeron haber visto un perro de esas características caminando junto a un sujeto de cabello largo y desaliñado esa noche. Jamás volvieron a verla después de ese día. Casi al mismo tiempo, la policía comenzó a recibir reportes de allanamientos por parte de la gente de la zona. Según esos reportes, un tipo extraño se metía a sus cocinas en la madrugada para robar toda la comida chatarra que tenían. En todos los casos, los testigos habían sido niños, por lo que las declaraciones no pudieron ser tomadas en cuenta. Según sus palabras, si arrastrabas las chanclas en la madrugada y escuchabas a un perro ladrando, significaba que habías invocado al espíritu de Pride, que aparecería para robar toda tu comida chatarra. Y, en caso de no dársela, acabaría comiéndote a ti. ¡Qué estupidez! Por fortuna todos tienen comida chatarra en sus casas. Pensé mientras me serví otro vaso de agua, pero entonces una idea cruzó por mi mente. ¡Todos menos yo! Mi abuela era diabética y sumamente adicta a los postres, así que mis padres decidieron traerla a vivir con nosotros hace un mes, no sin antes eliminar cualquier rastro de comida chatarra de la casa. Comencé a sentirme nervioso al pensar que si esa historia resultaba ser cierta, significaba que… ¡Hola! Salté al escuchar eso. Cuando me giré para ver de dónde provenía la voz, mi sangre se congeló. Ahí, de pie frente a mí, había un tipo de cabello largo y desaliñado, usando la máscara más extraña que había visto en mi vida. ¿Dónde están los Twinkies? Sentí que mis piernas comenzaron a flaquear. ¡Esto tiene que ser una jodida broma! Miré la puerta de entrada de reojo y noté que seguía cerrada. Además, no había sonado ninguna alarma. Volví a mirar al visitante, que ahora me observaba con la cabeza ladeada, esperando mi respuesta. Resignado, tomé valor y respondí. No, no hay Twinkies en esta casa. Verás, mi abuela es diabética, así que… ¡Oh! Enderezó la cabeza de pronto y se encogió de hombros. No te preocupes, entiendo. ¿De verdad? Su voz sonaba agradable y calmada, y eso provocó que me tranquilizara por un momento. ¡Claro! Además, no todo está perdido. De pronto, comenzó a caminar hacia mí, mientras su voz se distorsionaba cada vez más. Después de todo, aún puedo comerte a mí. La boca de la máscara, con una sonrisa ya de por sí grotesca, comenzó a abrirse de una forma que me pareció casi imposible, dejando ver varias cadenas de colmillos, acomodadas una tras otra, preparadas para destrozar cualquier cosa que entrara ahí. Sin darme cuenta, unos enormes tentáculos negros comenzaron a emerger de su espalda y me rodearon, inmovilizándome por completo. Su voz ahora era un ruido ensorrecedor que taladraba mis oídos. Sentí mi cuerpo debilitándose mientras observaba a Pride, casi encima de mí, listo para engullirme. De pronto, algo lo golpeó en la cabeza. Abrí mis ojos al escuchar la voz de mi abuela. ¡Esa es toda mi dotación de Twinkie sabor fresa con crema! ¡Ahora deja a mi nieto en paz! En un abrir y cerrar de ojos, los tentáculos regresaron a su espalda y su máscara volvió a la normalidad. De nuevo, tenía aquel tipo extraño frente a mí. ¡Uy, mis favoritos! Los ladridos de perros escucharon de nuevo. ¡Es spam! ¡Ya tengo que irme! ¡Gracias, amigos! Tomó la caja de Twinkies, cruzó la puerta de la cocina y desapareció. Yo miré a mi abuela sin saber qué decir y ella solo respondió. ¡Me debes una caja de Twinkies! ¡Los quiero para mañana escondidos en mi bolsa de estambres! ¡Y que no se enteren tus papás! Dicho esto, se fue a su cuarto. A partir de ese día, opté por andar descalzo dentro de casa y por guardar una caja de Twinkies debajo de la cama. ¡Más vale estar prevenidos! ¡Gracias! 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 Gracias.